La gente que te enamoró de tu boca Como que miras en el tiempo de la gente La gente que es una vez que me tocaba Y ya me dijo no me miras directamente Pero tú sabes que cuando yo te gané Vas a orar a tu mamá y en tu amor Cuando tú me sonó directamente Y no te puedes regalar un solo amor Y ya me dirás para la gente Y ya me dirás para la gente Y ya me dirás que te gané Y ya me dirás que te gané Y cuando te sonido No te sonando solo en un sentimiento Y yo quieraseni Y yo quieras Vuelta en un sentimiento Golta en una dama Golta en un esforza Golta en un esforza ¡Gracias! 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 Hay una gran nubatuna al jandarte Torremolinos. Se trata de la Muñele Alex de Tartuna Femenina Novata de Ciencias de la Salud de Madras. ¡Un aplauso para esta nubatuna! ¡Gracias! ¡Esa es la gran nubatuna! ¡Adelante! Después de un año de ensayo, porque es una historia lo que tenemos, es la primera vez que subimos a un escenario de esta índole, y al niño están un poco nerviosas, así que vamos a hacer pelear todo. Y nos vamos a imaginar que sigamos en una playa. ¡Mira, si tenemos a las socorristas! ¡Por si la vamos a ver! ¡Las socorristas sexes! ¡Las socorristas sexes! Bueno, ahora a continuación, va a venir una canción, vamos a tener una canción que se llama Dos Palomitas, y está especialmente dedicada a nuestros veteranos de la Torre de Derecho de Madras, porque ellos nos apodinaron, nos enseñan, nos quieren mucho, y le... ¡No me mentí, por favor! Es que me emociona, ¿verdad? Yo hablando de estas cosas. Nos quieren y les llevamos en el corazón. Especialmente, se la queremos dedicar a Sopla, me he quemado porque... que también nos quede, y no se haga, ¡es guapo! Y nosotras siempre les recordaremos en esas calles malagueñas con suquenas, tocando estas dos palomitas, que hoy son trece palomitas. ¡Aplausos! 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 ¡Auzia! 창 screen, perdi Zwio Enlighto, ¡Suscríbete al canal! 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 La vengo, la vengo, 10 por la caneta. Que vende al veterano. La chanca, vende al veterano. El marcha. El marcha. Marcha, aquí hay que irme a ver que si no podemos proceder a la roda de chistes también. Aquí tenemos algo que tenemos para rellenar y para charlar, lo que queráis. Vamos a proceder a que nadie se puede sufrir porque yo no me aguanto la cama, de verdad. Vamos a proceder a que nadie se puede sufrir porque yo no me aguanto la cama. Vamos a proceder a que nadie se puede sufrir porque yo no me aguanto la vida. Vamos a proceder a que nadie se puede sufrir porque yo no puedo sufrir porque yo no puedo sufrir porque yo no me aguanto la vida. ¡Gracias! 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 nacionales de España, dos veces nacionales. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!